Porque dicen que los escuchanos dansemos con la guitarra bajo el brazo. Entonces voy a hacer como una especie de pequeño menú, ustedes van a ir reconociendo. Voy a entrar con un arabicito al estilo de mi tierra, un tonderito, un balsecito, algo de la Amazonía y termino con música afro, pero bueno. Motivos del Perú. El 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 Perú.